El Miss Universo Grecia 2019 El miércoles 16 de octubre en el teatro totalmente renovado de Alvarán vamos a descubrir quién es la próxima Miss Universo 2019 después de Joana Bella Tenemos 13 candidatas que se postulan el título de Miss Universo 2019 aquí las vamos a conocer una a una Candidata número 1 Fridae de Logo tiene 23 años ella vive en Atena estudia historia y filosofía de la ciencia y habla inglés su tiempo libre le gusta viajar y leer y cantar Candidata número 2 Elena Marie tiene 22 años y vive de Reino estudia la administración habla inglés y alemán su tiempo libre le gusta el cine y el baile Candidata número 3 María Malsu nació y se crió en Atena tiene 21 años y está estudiando diseño de moda en su tiempo libre le gusta trabajar y leer libros ella tiene pasión por la moda y le encanta ella habla griego, inglés y alemán Candidata número 4 Natalia Papasotimio tiene 21 años y vive en Agrinio es una artista de baile y es profesional de peluquería ella habla inglés e italiano y en su tiempo libre juega tenis, baloncesto y le encanta bailar y cantar Candidata número 5 Joana Chassé tiene 22 años, ella es de EDIA estudia en la universidad de Tensalia en el departamento de pedagogía de educación preescolar y habla inglés, francés y en su tiempo libre ella ejerce la danza Candidata número 6 Felicidad Leonac tiene 20 años y ha estudiado en el periodismo ella sabe inglés y le gusta bailar mientras que en su tiempo libre se ocupa de montar caballos Candidata número 7 Rafaela Plastira tiene 20 años, ella viene de Tikala ha terminado una escuela holandesa en Mago con experiencia en cuidado y bienestar al mismo tiempo trabaja como modelo en Grecia y en los Países Bajos ella habla inglés, holandés y alemán y en su tiempo libre hace Muay Thai y le gusta nadar Candidata número 8 Rafaela Kalonoide tiene 18 años y vive en Dexaloki está estudiando en la universidad de Aristóteles de Dexaloki y está involucrada en modelaje ella es una atleta y ha ganado el tercer lugar en campeonatos ella sabe inglés y alemán y en su tiempo libre es una aficionada de la música y el baile la candidata número 9 Caterina Caterina tiene 22 años de edad ha estudiado técnico y habla griego e inglés ella está en cine y le gusta viajar Candidata número 10 Mariana Pera Casac tiene 23 años de edad está estudiando economía en la universidad de Creta ella habla inglés y en su tiempo libre lee literatura y le gusta viajar Candidata número 11 Ana Texaca tiene 25 años, vive en Atena ha estudiado ingeniería civil mientras que en el mismo tiempo en la escuela del periodismo donde asistió por una beca ella habla con fluidez el inglés y en su tiempo libre se ocupa de el alectuismo ya que ella está en una parte del grupo de sonrisas creativas de la sonrisa infantil Candidata número 12 Sara Checo tiene 19 años ella hace negocio en el modelaje ella estudia gestión y habla inglés y en su tiempo libre se ocupa de la gimnasia Candidata número 13 Erika Calone tiene 23 años de edad desde Atena estudia ingeniería civil de la universidad de West áctica y trabaja como modelo de Grecia y en el extranjero ella habla inglés y en su tiempo libre ella hace ejercicio, lee el libro y juega ajedrez Logramos observar que en las redes sociales en Integra y Facebook quienes son las favoritas del público En Integra filtré datos sobre las personas que dieron más me gusta del público y observé que la favorita hasta hoy es la candidata número 1 Fridae Telugu En Facebook filtré datos sobre las personas que dieron más me gusta del público y observé que la favorita hasta hoy es la candidata número 7 Rafaela Blastira Para que tengas mayor información puedes buscar en las redes sociales a Star Ella o Miss Ella en Facebook e Integra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!